Gracias a todos los pescadores, gracias a todas las autoridades presentes aquí. Son casi cinco años que vengo trabajando con pescadores y profesionales de distintas caletas. Nos ha costado mucho también tratarles de enseñar cómo tienen que manejar las cosas. Muchas veces hemos tenido que amanecer en las caletas con ellos, inclusive subirnos a sus botes y entender un poco su trabajo. Y sacarle la información de saber de dónde es su producto, de qué isla, de qué caleta, de qué playa. La trazabilidad es importantísima, porque así nosotros los cocineros vamos a poder saber de dónde viene este producto tan maravilloso que son los pescadores. La verdad que durante este tiempo he visto mejoras y a veces desilusiones, porque todos los esfuerzos que uno quiere hacer para que ellos salgan adelante, pues, a veces siguen con nosotros y a veces sencillamente desaparecen. Creo que este apoyo que está haciendo el Ministerio esta vez va a hacer que cada uno de ellos se empodere y que genere sus empresas. Ya estuve hace poco en una rueda de negocio con varios pescadores artesacionales y me encontré con baratas sorpresas, saber que varios tienen RUC, varios tienen facturas, y eso también es importante. El apoyo de la Corporación Apurio tiene ya buen tiempo. Nosotros como corporación nos ponemos vedas sin necesidad de estar resalvecidas. Cuidamos el producto. Les decimos que no cojan tallas mínimas, que entiendan el manejo del frío. Creo que hasta hace tiempo no era así. Hoy en día, cada vez que vamos a los mercados entendemos, cada vez vemos productos que se cuidan mejor, que se manejan con hielo. Las embarcaciones cada vez tienen más confianza en llevar hielo. Esas embarcaciones, en el momento que pescan, pues, tienen la cremolada, la saben manejar. Y el producto final que llega a nosotros es óptimo. Me ha tocado ir a Ñuro dos veces, una vez con el IMARP y otra vez con otros amigos. Conozco un poco la vivencia de Ñuro. Sé cómo van en la mañana y cómo regresan en la tarde. Y es de verdad que impresionante el trabajo que hacen. Espero que siga así todo adelante. Espero que apostemos más por los pescadores artesanales, que defendamos sus derechos, que aprendemos a entender que ellos también pueden hacer empresa y que cada vez van a surgir más. Y por eso estamos nosotros los cocineros, para apoyarlos en todo lo que se pueda. Tengo la suerte de conocer varias claves del IMARP y es alucinante lo que tienen. Solamente conocemos el 20%. Y tenemos un montón por eso. Solamente contando los túneles, pues, hay cinco túneles más, pelágicos, interoceánicos. Y mucho más que los pescadores saben más, inclusive, que a nosotros los cocineros. Gracias. Gracias por su tiempo y gracias por haber estado. Gracias a ti, Andrés. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.